Culminado el lavado químico, el soplado de las tuberías y el cierre del pedestal frontal, la reparación de la caldera entra en su fase final. El otro hito fundamental es la prueba de válvula de seguridad que la estamos haciendo en estos momentos y que es la que va a dejar la caldera lista para la operación. Los trabajos que incluyen además el transformador principal, generador y la turbina se enmarcan en un cronograma de 11 meses concebido para devolver su capacidad de diseño de 158 megawatt hora a la unidad número 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Cépedes. Debe concluirse el flujen de aceite, que es el que abre paso a hacer el ajuste de las válvulas de regulación y posteriormente el maquinado de las anillas de generador, que son los ajustes finales de generador y ya una vez realizadas todas estas actividades, queda la máquina lista para hacer el primer rodaje y sincronización al Sistema Eléctrico Nacional. En la primera semana de octubre deberá concluir esta reparación capital, oportunidad en que también se ejecutó la limpieza escalonada de los canales de enfriamiento a partir de agua de mar, obstruidos con frecuencia durante la última década por moluscos pernaviridis, conocidos como mejillones verdes. Nos ha sucedido que hay restos de conchas del pernaviridis que colonizan toda la parte de nuestros canales que están siendo arrastradas para el sistema del condensador nuestro y quedan atrapados en los filtros. Frecuentes limpiezas mecánicas durante el día y la noche mantienen en funcionamiento a la unidad número 4, cuya potencia se ha visto disminuida a 140 de los 158 megawatt de su capacidad nominal. Los expertos consideran que la presencia de los moluscos invasores debe ir disminuyendo y no será obstáculo para la arrancada de la unidad número 3 que durante todo el mes de octubre irá probando su potencia hasta alcanzar la carga máxima. Ismari Barcia, Notisur.